¿Qué tal como amanecen en el cantón Puerto Francisco, de más sectores en la provincia de Orellana, toda la región amazónica, más provincias del país y demás países de la geografía mundial? Muy buenos días, ¿qué tal como amanecen? Sin lugar a duda, súper bien, eso nos alegra sobremanera, siete con seis minutos. Soy Roberto Quiñones, es un gusto ya estar con ustedes listo y presto para iniciar con las más importantes y destacadas informaciones de actualidad. Siete, seis minutos, también pues agradecerle al Todopoderoso, como de costumbre, por permitirnos estar con ustedes y a ustedes con nosotros, siendo partícipes de este importante informativo, primera emisión de Notijungla, siete con seis. El día de hoy vamos a estar junto a nuestro principal, Javier Vidal, que va a estar con nosotros en la primera emisión informativa. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿qué tal? Siete con seis minutos, siete con seis minutos. Aquí iniciamos nuestro informativo de la mañana, Notijungla. Vamos con las primicias a esta hora. Mucha atención, señores y señoras, siete con seis minutos a los más importantes y destacados titulares. El día de hoy, Canciller destaca cooperación entre Ecuador y Corea del Sur. Más titulares, oyentes amables, siete con siete. El cuidado de autos cuesta hasta mil al año. Siete con seis minutos, más titulares, respetabilísimos, oyentes jubilados, hacen tres observaciones al código. Siete con siete minutos, oyentes amables, mucha atención a los más importantes titulares. Foráneo retenido en Machala por caso de estafa, Publifaz. Siete con siete minutos, oyentes amables, más importantes titulares. Corte de Florida, acepta apelación del Estado, ecuatoriano en caso Isaías. Siete, siete minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Más titulares, importantes, oyentes amables, mucha atención. Prián, pre, MPD y ruptura. Perderían personería jurídica. Siete, ocho minutos, más titulares, respetabilísimos, oyentes, mucha atención. El anfitrión versus el mejor del mundial. Siete, ocho minutos. Continuamos con más titulares, respetabilísimos, oyentes, mucha atención a estos titulares. Brasil versus Colombia. Un reto muy encendido. Siete con ocho minutos. Más importantes titulares, mucha atención a estos importantes titulares, respetabilísimos, oyentes. Francia versus Alemania. Encuentro de dos potencias en el ámbito deportivo. Siete, nueve minutos en todo el país. Vamos con las informaciones locales. Consejo Municipal de Orellana aprobó la entrega de un terreno a la Asociación de Seguro Social Capesino de la Parroquia de Ayuma. Escuchemos lo que tenemos aquí respecto a este tema. El Gobierno Municipal del Cantón Francisco de Orellana. Informa. Saludos. El siguiente es un resumen de la sesión ordinaria de Consejo Municipal del Cantón Francisco de Orellana Cumpí del pasado martes 24 de junio. En este espacio, los señores concejales y concejalas presentan, debaten y aprueban leyes y proyectos para el desarrollo del Cantón Francisco de Orellana. En esta ocasión resolvieron declarar en utilidad pública una hectárea de terreno a favor del Seguro Social Campesino de la Parroquia de Ayuma. Hemos ya estado en la gestión desde el año pasado para la compra del terreno, lo hemos comprado. La hectárea de terreno se encuentra en la Precooperativa Justicia Social de esta parroquia y de acuerdo a la ley por la expropiación, la municipalidad pagará la suma de 6.437 dólares. Ahora nos toca resolver entregarle, como dice aquí, la transferencia de dominio gratuita mediante la donación o beneficio del dinero. Esa es una resolución que tenemos que sacar aquí con el Consejo para que quede a nombre del seguro. Y es así, y por unanimidad, todos los señores concejales y concejalas, más la señora alcaldesa, votaron a favor de la necesidad que tiene el Seguro Social Campesino de Ayuma de contar con un terreno. Sé que Ecuador Estratégico les tiene ya aprobado el presupuesto para construir, de nuevo es un centro completo, adecuado, idóneo para ser atendidos las personas agricultoras de toda la zona de la Vía Lauca, no solamente de Ayuma. Atención, se pide a todas las personas que requieran sacar madera para construir sus viviendas en la ciudad del Coca, asistir a una reunión de trabajo este jueves 26 de junio a las 10 de la mañana en el Auditorio del Gobierno Municipal del Cantón Francisco de Orellana. Invita Anita Rivas, alcaldesa. Atención, desde la madrugada, hubo un evento fortuito en una de nuestras subestaciones, en la subestación Payamino, donde el motivo de, propiamente técnicos, el transformador que sirve, uno de los transformadores que sirve a la zona, tuvo una falla interna y esa es la razón por la que actualmente nos encontramos haciendo los trabajos para restablecer el servicio lo más pronto posible. Está en proceso, está en camino ya un transformador de características similares al transformador afectado, pero hemos minimizado la afectación, la afectación del servicio eléctrico a la ciudadanía, ¿sí? Lo que les pedimos es un poco de paciencia porque estos eventos salen fuera de nuestras manos, son eventos muy infortuitos, ¿sí? Que no realmente buscar un culpable, no es el punto, sino dar la solución inmediata al ciudadano, a la sociedad para que satisfagan sus necesidades del servicio eléctrico. Compañeros, ¿alguna inquietud de respecto a la agenda o incumplieron algo que hayan que hacer? Gracias, señor presidente, ¿no se tiene miedo de saber en qué tiempo se trataban de estaríamos solucionando? Efectivamente, como les indiqué hace un momento, el daño de un transformador que se dañe de esas características es algo serio, ¿no? Porque como ustedes pueden apreciar, sirve a toda la... sirve a gran parte de la ciudadanía, ¿ya? Sin embargo, hemos tomado acciones, acciones correctivas y preventivas. De hecho, como les mencioné, el transformador ya viene en camino, ¿sí? Vengo de ahí propiamente verificando que los trabajos se hagan correctamente para el desplazamiento. El desplazamiento tarda porque el transporte tiene que ir máximo a 15, de 15 a 20 kilómetros por hora, ¿sí? Viene en una cama grúa grande, donde viene, se instala en el sitio. Ahí ya vengo para planificar con mi gente ya los trabajos, cómo se va a desarrollar para el desmontaje del transformador actual, el averiado, ¿ya? Y eso efectivamente, el día debe tardar un tiempo, que aproximadamente, si por 9 a 11 de la noche, estará arribando aquí en la unidad, ¿sí? Ahora, no es que se coja y se instala de una. Eso yo quiero quedar muy claro, por eso ruego su comprensión. Ruego que nos ayuden también como ciudadanía. ¿Por qué? Toma un tiempo, toma un tiempo hasta que el aceite, hay, mejor dicho, características técnicas propiamente del transformador. No puedo coger y energizar, no. Tengo que yo hacer pruebas eléctricas. Tengo que hacer pruebas, tengo que filtrar aceite, tengo que hacer pruebas eléctricas, de tal forma de que el transformador que nos va a servir a la ciudadanía esté en óptimas condiciones, ¿sí? Una vez que ya el transformador, dentro de un lapso de 12 a 18 horas, que esté en el sitio, ese es el tiempo necesario que nosotros necesitamos para hacer. Actualmente, en estos momentos, la población tiene servicios de electricidad. Sí tiene. No en su totalidad, pero en un 98, un 99% lo tiene, ¿sí? El tema es que el sistema de distribución también en la zona es complejo. Sí, es muy complejo. ¿Por qué? Porque lleva un tiempo, y ahí lleva un tiempo prolongado de que no se hay chocantes de conductores. Nosotros hemos hecho el mantenimiento necesario, pero el sistema, la expansión de la población crece, ¿no es cierto? Entonces, eso también quiero que me comprendan. Estamos trabajando, estamos trabajando, pero requiere un tiempo. Pasado de las, digamos que llega a las 11 de la noche, de las 11 de la noche, pasará a las 11 de la mañana, el día siguiente, quizás 5 de la tarde, ¿sí? Donde nosotros ya podemos intervenir, ¿sí? Ya podemos intervenir, superadas las pruebas eléctricas, ¿sí? Allá en sitio ya hicimos pruebas eléctricas y el controlador se... Continuamos con más información. A continuación vamos con el resumen y conclusión de la reunión entre los moradores de la vía Al-Zorro, Al-Auca, con la representante de la ANT, Marlene Bravo, que se realizó el día lunes 30 de junio. Escuchemos a continuación este resumen. La gente nos había manifestado, que había dicho la señorita, la ingeniera Glenda Suárez, que venía enseguida, que cogía los documentos y venía. Y como bien dicen ustedes, ya se ha demorado más de media hora. Yo dije cuarto día, pero ya es más de media hora, compañeros. Y era a las 9 de la mañana la sesión. Esa sesión no era formalmente convocada, era autoconvocada. Porque aquí tuvimos una mala asamblea, los medios de comunicación también estuvieron aquí presentes. Todos quedamos de acuerdo que veníamos autoconvocados. Yo he venido porque también fui autoconvocada. Entonces, porque ella se comprometió hoy día a explicarles públicamente cómo era el informe técnico para solucionar todos los problemas del transporte a nivel del cantón. Eso por lo que quedamos, ¿no es cierto? Pero, lo que me acaban de informar, este momento, inclusive que ha dicho el gobernador, porque le he llamado al gobernador que intervenga, que le disponga, que le ordene, que venga. Que ella no va a venir, que ella tiene otras actividades, que esto no ha sido formalmente convocado. A mí me duele mucho porque queda mal, aquí, discúlpenme, queda mal el gobierno. O tener técnicos que no responden al clamor del pueblo. Yo no me he ido por encima de ella, yo he estado coordinando. Y hemos dado una queja con las cooperativas porque tampoco asistía a las reuniones de las cooperativas. Por eso las cuatro cooperativas me dijeron en el municipio, llame a los medios, señora Caldez. Y por eso llamamos a los medios y hicimos conocer que ella no venía a la sesión. Entonces, luego dice que uno quiere hacerle daño. No es eso. Lo que queremos es que cumpla, que si ella quedó así, no ha venido. Entonces, ahorita el señor gobernador dice que se está trasladando a la Yuma, que no está en la gobernación. Entonces, ¿a dónde vamos en este momento, compañero? O sea, yo pienso, eso, ir a Quito de una vez y combinarle un opiso al señor gobernador, que tal día estamos en Quito y te avise que vamos a ir a Quito la semana que viene. O sea, no esta semana porque no se puede andar un viaje de la noche a la mañana. Yo mismo para el miércoles que viene. ¿Qué les parece? Comisionados de cada una de las paroles y nos vamos. Por los diferentes problemas que le había anteriormente, creo que es lo que nos... Esta vez nos inconectaron la administración de este pueblo. Yo, señor, les propongo, vayamos el miércoles tarde para estar en jueves en Quito. Sí, porque el día miércoles la... Mi pueblo, más claro, para cómo ya determinó que hagamos otra comisión. Yo soy muy respetuoso a lo que los pueblos deciden. Vamos el día miércoles en la tarde, pero en la mañana elaboramos los documentos pertinentes. Y el día jueves a primera hora estamos en Quito. Para que, rogando a usted mismo, señora alcaldesa, con respeto que nos merecemos todos, que aún más usted, nos haga los nejes respectivos para poder ir a las autoridades nacionales. Están escuchando NotiJungla, primera emisión. Continuamos con más información. A continuación vamos a escuchar una entrevista realizada en ecuadorinmediator.com hacia la ministra sobre investigadores que hicieron mediciones antojadizas sobre vía en el Yasuní. Lorena Tapia, ministra del Ambiente, rechazó que en el Yasuní se construyan carreteras de 60 metros de ancho, tal como lo han dicho activistas que están en contra de la explotación en esa zona. Sin embargo, precisó que la metodología de medición satelital aplicada es técnicamente correcta. Y también, sin embargo, no se tomarán en cuenta el marco de una licencia ambiental vigente. El rol de la autoridad ambiental y lo que contempla la normativa ecuatoriana, por tanto a decir de la funcionaria, hicieron mediciones antojadizas. Esto fue parte de la entrevista hecha dentro de ecuadorinmediato.com. Escuchemos a continuación esta entrevista. Ministra, ¿por qué construyen carreteras de hasta 60 metros, de 26 de ancho, bulevares en el Yasuní? ¿Por qué no controla, señora ministra? Es que en realidad es una acusación severa en contra de su ministerio. ¿Qué respuesta tiene? Creo que vale la pena escucharla. Correcto. Y gracias por la pregunta. Bueno, ya me han hecho esta pregunta y le he respondido ya de la misma manera. Yo rechazo categóricamente esta afirmación. Pero no desde el ámbito del apasionamiento, porque sea la ministra de Ambiente, es porque esa es una absoluta falsedad. Nosotros como máxima autoridad ambiental estamos obligados a monitorear el cumplimiento de la licencia, tal es el caso del bloque 31, dentro del Parque Nacional Yasuní. Y una vez que esta noticia es emitida hace unas semanas atrás, como ministra solicité a mi equipo, se prepararon la información y fue colgada en la página web del MAE el primer boletín, que básicamente lo que hizo fue rechazar la aversión. Aquí es muy importante informar que este estudio no fue entregado de manera oficial al Ministerio del Ambiente para poder, como autoridad ambiental, haber podido soportar información. O sea, ¿no se los denunció? No, no. ¿No tienen conocimiento oficial exacto del tema? Hoy conozco el estudio porque después de haberse hecho ya la noticia pública, haberse generado la alarma dentro de los ecuatorianos y la comunidad internacional también, porque es el Parque Nacional Yasuní, el grupo de investigadores toma contacto conmigo vía correo electrónico, me pide que los reciben una audiencia. ¿Cuándo los recibió? Los recibí aproximadamente hace 15 días atrás ya, y en el marco de esta reunión me entregan el estudio. Yo lo que quiero rescatar aquí es lo siguiente. En primer lugar, rechazo la afirmación. No se tratan de carreteras, se trata de lo que se reconoce dentro de la normativa ambiental ecuatoriana como el derecho de vía que opera dentro de la actividad petrolera. Un derecho de vía tiene una extensión de 10 metros, de 10 metros, y que permite básicamente el paso de la infraestructura petrolera que se necesita para la operación. Se ratifica 10 metros. 10 metros. ¿De dónde me salen fotografías, diapositivas, videos y una serie de elementos tomados satelitalmente que demuestran o demostrarían de que el ancho de vía es, oiga, gigantesco, 26 es poco, y 60 no sé si es de largo o de ancho, pero no hay una definición ni precisión exacta. Eso fue uno de los puntos de discusión en mi reunión, básicamente consultarles a ellos cuál había sido su forma de medición. Ojo que quiero aclarar aquí, la metodología de medición satelital aplicada es técnicamente correcta, lo que pasa es que las herramientas técnicas como la fotografía satelital es solamente eso, una herramienta. Pero si usted no hace un análisis exhaustivo de esa información en el marco de la normativa y de la licencia, va a pasar lo que pasó. Es decir, que ellos hicieran mediciones antojadizas, que dijeran que la licencia contiene algo que no contiene, que dijeran, por ejemplo, que como autoridad ambiental no estamos haciendo los seguimientos. Repito, la herramienta técnica de la fotografía satelital es la correcta. Sin embargo, cuando uno levanta información satelital, tiene que interpretarla en el marco de una licencia ambiental vigente, de un rol de la autoridad ambiental y de lo que dice la normativa ecuatoriana. Esto no pasó por parte de estos investigadores, ellos no. Analizaron la normativa ambiental ecuatoriana, en primer lugar, no analizaron la licencia vigente, que es la del año 2010-2011, no tengo en este momento la precisión, pero en estos dos años. Sino que le hicieron en el marco de la licencia del antiguo operador, que era Petrobras, que tendía otras condiciones. Pero yo les dije, para que ustedes puedan opinar con relación al rol de la autoridad ambiental, ustedes tienen que hacerlo en el marco de la licencia ambiental vigente, de la normativa ambiental vigente y del rol de la autoridad actualmente. Ojo aquí y precisarle también que una licencia obliga a realizar una auditoría. Ese día pude mostrar, una vez que recibí a los investigadores, el hecho de que el Ministerio del Ambiente había ya realizado una auditoría. Les mostré las fotografías con fechas actualizadas, me parece que lo hicimos en el mes de mayo. Y en el mes de mayo pudimos demostrar en una auditoría de campo, no de escritorio, que la medición con relación al derecho de vía cumple con lo que la normativa ambiental y la licencia ambiental establece. ¿De dónde me salieron esas fotos? ¿De qué sitios son? Bueno, las fotos son, digamos, del espacio que se conoce como derecho de vía. El problema es que es lo que le estoy diciendo. ¿Usted tiene un derecho de vía? Ya, eso lo entiendo. Pero ellos no hacen una medición del derecho de vía. Ellos hacen una medición, digamos, que no contemplan los parámetros que un derecho de vía y la licencia autorizaba. Ellos hacen una medición por fuera de eso, por fuera de aspectos que no contemplan la normativa ambiental ecuatoriana. Y a partir de eso han generado la desinformación y la alarma a nivel nacional e internacional. Martín Guzmán Vela, nos acompaña esta tarde en el estudio. Ministra, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Martín? Dos preguntas. Primero, usted en su opinión, ¿a qué aduce que haya estados de errores en este informe o estudio? Y en segundo lugar, si aparte de lo de las vías que hablamos concretamente, existe otro tipo de errores precisamente en este estudio. Bueno, yo quiero ser bien intencionada con relación a las causas. Quiero pensar que la razón fue el análisis incompleto frente al instrumento que se llama fotografía satelital, lo que dice la licencia y la normativa. Eso fue lo que les dije en mi reunión. Y les demandé, como la máxima autoridad que soy, pero también como Lorena Tapia, ministra de Ambiente, que es la responsable de evitar las licencias en el Parque Nacional Yasuní, que tenía el derecho de que se corrija el alcance de las aseveraciones que se habían hecho. Porque no se hicieron con lo que implicaba la rigurosidad de análisis completo. Repito, herramienta técnica, licencia ambiental y normativa ecuatoriana. Otro de los aspectos también que contempla el estudio, que también resalté ese día y aclaré, tienen que ver con la licencia de aprovechamiento forestal. Ellos aducen que hemos también sobrepasado, digamos, el espacio del permiso que se autoriza de aprovechamiento dentro de la licencia. También les explicamos que el análisis que habían hecho era incorrecto, que inclusive hasta el día de hoy no se ha llegado al tope y por tanto también se está desinformando a la ciudadanía. Que este sea un espacio y le agradezco para ratificar una vez más que como autoridad ambiental estamos actuando de manera responsable, que estamos auditando la licencia ambiental del bloque 31, que hemos sido transparentes con relación a la información que está agorgada, que se conoce como el portal Yasuní transparente, dentro de lo que el bloque 31 es parte también de la explotación. Ya. En la conversación con ellos, usted logró conversar con este técnico italiano que había sido prometido. ¿Cuál fue la razón para que existe esa confusión, en cambio, en los parámetros técnicos utilizados? Él, ¿qué aduce? Y le pregunto, ¿observa usted desconocimiento por parte del técnico o se puede argumentar otro tipo de razones? Bueno, estuvimos reunidos con él de manera personal, pero también en videoconferencia con otro de los autores del estudio, que estaba afuera. Ellos me pidieron también ser escuchados vía videoconferencia. Obviamente lo acepté. Es el derecho de veeduría al que yo he invitado. Pero una veeduría técnica, transparente y responsable con la información. La causa, un poco relacionada con la pregunta que ya me hicieron, quiero pensar que a veces cuando una persona investiga en el marco del Parque Nacional de Azuní, personas que lo han investigado por mucho tiempo, se pierde la objetividad tal vez por un tema de preocupación por el parque. La objetividad me refiero al hecho de, en el marco del análisis de una herramienta técnica como era la fotografía, hicieron un análisis, diría yo, ya no vigente en el marco de una licencia que operó en su momento en Petrobras, pero que hoy no es la licencia que tiene Petro Amazonas, que fue actualizada, que tuvo mejores condiciones. Otro argumento que se dijo también, por ejemplo, es las operaciones helitransportables, que hemos incumplido. Ojo, se hizo un estudio y un análisis que determinó el nivel de impacto que puede tener la operación helitransportable. Así que hay operaciones que se hacen de manera combinada y ellos argumentaron en su estudio, por ejemplo, que también hemos incumplido. Yo quiero pensar que no están suficientemente informados, que no accedieron a la información pública, es pública la información a la que yo estoy argumentando, de licencia y demás, y por tanto hicieron aseveraciones en base a una información que no se preocuparon de confirmar. Lo otro es, ¿cuándo se construyeron estas vías? Porque uno de los argumentos es que esto no es nuevo y que estaba muchísimo antes de que el presidente de la República haga la oferta al mundo de no explotar el Yasuní. De manera que, para los ambientalistas, la construcción de estas vías lo único que ratifica es que nunca hubo intención de proteger al Yasuní, sino más bien de explotarlo. Y el haber abierto estas vías lo único que generaba es eso precisamente, las dudas de que no, no se iba a salvaguardar el Yasuní. Bueno, yo quiero responder a esta pregunta separándolo en tres tiempos. La primera, que es antes de la vigencia de la Constitución del año 2008, donde no había la provisión de operar dentro de áreas protegidas, actividades productivas como la petrolera. Por tanto, en el Parque Nacional de Yasuní, antes de la vigencia de la Constitución, hay operación petrolera hace mucho tiempo. La segunda parte va en el marco de la vigencia de la Constitución del año 2008, que, como sabemos, impide actividad petrolera o cualquier otra dentro de áreas protegidas. El Parque Nacional de Yasuní es la mayor categoría de protección, Parque Nacional de Yasuní como tal. Y la tercera, con relación a su respuesta, que va de la mano a que la transferencia del presidente Correa en relación al tema estuvo desde el minuto de partida de su propuesta. La opción A y la opción B estuvo sobre la mesa desde siempre. La opción A planteaba no explotar el bloque 43, en el marco de lograr que la iniciativa Yasuní-ITT fuera exitosa, no se lo logró. Y la opción B, que era anticipar la posibilidad de explotar el bloque. Lo que pasó durante este tiempo, cuando estuvo en vigencia la iniciativa, es hacer todos los esfuerzos, todos los cotidianos supimos que no se lo logró hacer. Y durante ese tiempo, independientemente de que los resultados eran negativos en la búsqueda de los recursos, se siguió haciendo estudios técnicos que permitieran adelantar algún tipo de información con relación a una posible explotación de los bloques Tiputín y Tambococha, sobre todo porque del Ixpingo no hay ninguna información hasta la fecha. Por tanto, no existe ningún tipo de engaño a los ecuatorianos. Desde siempre existieron las dos opciones. Como Ministro del Ambiente, lamenté que esto se hubiera generado. Sin embargo, como Ministro del Ambiente, también me he comprometido, en el marco ya de la licencia del bloque 43 otorgada, a volverla una oportunidad para que la autoridad ambiental pueda mostrar, no solamente la corra al mundo, lo que significa un control, una fiscalización exhaustiva, un proceso de veeduría nacional, pero también internacional. Vamos a hacerlo de una manera ejemplificadora. Quiero aquí detener, sobre todo, el proceso de control y fiscalización con relación a la licencia, y ese compromiso que existe de poder cumplir con ese 1% que el Presidente ha mencionado. 1 por 1.000, perdón. Correcto. Antes de terminar, solamente quisiera pedirle las últimas informaciones que se tienen sobre el oleoducto averiado en la zona amazónica oriental. ¿Cómo está la situación? ¿Si está ya superado el problema o no? Bueno, como Autoridad Ambiental acudimos inmediatamente al aviso del derrame. Hemos actuado ya con el levantamiento de un informe que lo haremos público, básicamente para determinar si este derrame pudiera controlarse con el plan de contingencias que la petrolera contempla, o si pasa al nivel de lo que se conoce como pasivos ambientales, que entonces aquí se enfrenta a un proceso de valoración de impactos ambientales y sociales. Por ahora, el responsable operador del derrame ya entraba a territorio, se han hecho todas las acciones técnicas emergentes y el derrame en este momento está controlado. Pero viene la segunda fase, la que le digo, la ambiental, la de la responsabilidad, la de las sanciones si caben, y sobre todo las acciones determinadas para poder responder a los impactos ambientales y sociales. Correcto, Ministra. Muchas gracias. A usted, muy amable. Están escuchando NotiJungla, primera emisión. ¡Hala serio, ñaño! Ya te vas con el espacio publicitario. ¡Sus anotas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Siempre gustosos de atenderte, donde comprar es ahorrar. Tenemos más de mil productos de calidad. Las mejores promociones y ofertas que traemos en perfumes y relojes, artículos para el aseo, ven a comprar. ¡No, no, 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 no! La oferta. De qué tales metas que recién embutidos, juguetería para los niños, confitería, bisutería, licores y bebidas. Siempre estamos de promoción Exige tu factura En tus compras mayor a los 10 dólares Participas automáticamente en el sorteo de una bicicleta Y si tus compras son mayor a los 50 dólares Participas por el sorteo de una lavadora Recuerda que el número de tu factura Puede ser el ganador Del sorteo a realizarse este domingo 6 de julio Anunciaremos el número ganador A través de la frecuencia de 94.3 Jungla FM O simplemente ven y ahorra comprando En hipercomisariato la oferta Ubicada su matriz en la avenida Los Fundadores Y Estefanía Crespo Su primera sucursal, avenida Los Fundadores Y 12 de febrero Segunda sucursal, calle Misión Capuchina Y Estefanía Crespo Servicio a domicilio Panificadora Indupan Como en las grandes ciudades del Ecuador Tenemos el pan de coco Rosquita de manteca Empanadas Pasteles de pollo Piscochuelos Ah, y para brindarle mejor servicio a nuestros clientes Hacemos todos los días recorrido en bicicleta Para llevarle el pan a su casa Además, hornamos chanchos, pavos y pollos Llámanos a los teléfonos 09-89-00-67-56 O al 09-87-43-15-66 Panificadora Indupan Dirección, avenida Alejandro Lavaca Frente a Farmacias Cruz Azul Entrada al barrio con hogar Visítanos, que será atendido por su propietario John Dueñas, esposa e hijos Cuidado mi pana, cuidado, cuidado Chuso ñaño, ya chocaste el carro Y ahora mi pana, ¿qué hago? ¿Y usted si tiene seguro mi brother? No tengo seguro Chuta, usted no conoce de Fidacet, compañía limitada Los guardianes de sus activos ¿Y dónde es eso mi pana? Aquí, pues en el Coca, mi ñaño En la Napa y Castillo Ahí debajo del edificio de la Contraloría, pues mi brother Vaya que se asegure Los guardianes de sus activos, Fidacet Ahorita mismo me voy para allá Atención señores conductores Comerciantes, ejecutivos y público en general Buscan a los guardianes de sus activos Encuéntrenlo aquí en Puerto Francisco de Orellana Fidacet, compañía limitada Fidelidad, asesores, productores de seguros Con 27 años de experiencia Fidacet, seguro de vehículos, accidentes personales Incendios, robos y asaltos Cumplimiento de contratos Buen uso de anticipo Seguro de vida y ahorros Seguridad